¡DETRÁS DE CÁMARAS! ¡DETRÁS DE CÁMARAS! Es simple. Ya, pues, vamos a... Vamos a escribir el yun. Muy bien. Así divertimos todos. No, no es pedo, vamos a escribir el yun, chavos. Siempre amanezco guapo, pero este día... ¡Chale! Perdóname por ser bello. Ella sí hace milagros, en serio. Y como quiera Dios... ¿Será como quiera Dios? ¡Primero Dios! ¡Primero Dios! Pues sí, señor Gutiérrez. En menos de lo que usted espera, va a tener a su hijo. Está en proceso, detalles son los que pasan. Pero es mi perro. Perdón. ¿Qué creen? Acabo de peinar a Ron. Y miren. Soy Saul Gottman. ¿Y eso qué? Me temo que... No puedo trabajar con usted. Va en contra de mi código moral. Va a tener que buscar a otra abogada sexy. ¡Ay! ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué? ¡Ay, estaba chido! Cuando hagamos una parada de History Channel, la voz en off va a ser de Toño. La doctora en Psicología, Cristina Mendel, también ha investigado el tema. Muchos de los extraterrestres que se han buscado. ¡Ay, arrímate, ¿no? ¡Ay, contigo siempre! Si entramos. ¡Qué tonto! Pues sí, señor Gutiérrez. En cuestión de algunos mesesitos, una semana... No. ¿Unos mesesitos? ¿Una semana? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo era? Bueno. Entonces usted sí es culpable. Dos... ¿qué era? Infanticidios. Infanticidios, perdón. Es fan de Chespirito. Así que usted le va a decir en su declaratoria. No sé si existe esa palabra, entonces mejor corte. ¡Ja, ja, 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 ja! Nina. ¿Y tuño? En la boca. ¿Ya? ¿Quisieras casarte conmigo? Sí, señor. Yo me quedo casi contigo. Edgar, si ves esto, por favor, ¿le puedes mandar un saludo a los polinesios? Ya, bebé, agraba, se me va a olvidar. ¿Cuál? ¡Se me va a olvidar! Uno, paridosos, amo. No soca de estar matando a los polinesios. No soca. No je me va a olvidar. No sé si cada día se ha considerado un saludo. Y aquí les activ・・・